¿Qué pasa con el río Chigorodó? Estamos en comunicación con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de este municipio con el fin de enviar las ayudas requeridas para atender este caso. En el municipio de Amalfi se presenta un desbordamiento, una creciente del río Porce, el cual genera inundaciones o afectaciones en cuatro viviendas. En el municipio de Urrao se presentaron ocho deslizamientos en la vía que va a Betulia, lo cual ya está siendo atendido por personal de la Alcaldía Municipal con maquinaria amarilla y también con el apoyo de la Secretaría de Infraestructura Física del departamento. Y personal del DAPAR también está en el sitio verificando las condiciones de riesgo a causa de estos deslizamientos y a causa del desbordamiento también del río Penderisco. En el municipio de Tarazá se presentan unas inundaciones sin mayores afectaciones a las viviendas y en el municipio de Caramanta se generaron dos deslizamientos, dos movimientos en masa, uno que afecta a una vía y otro que afecta una vivienda parcialmente. Afortunadamente en ninguno de estos eventos asociados a las lluvias tenemos lesionados. Sin embargo, en el municipio de Necoclí se presenta el colapso de una estructura, de un puente colgante por el cual iba transitando un vehículo con cinco ocupantes, los cuales pierden la vida en este incidente. El caso pues está siendo verificado por los organismos, por la alcaldía y por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo. Desde el DAPAR estamos en constante comunicación con todos los consejos municipales de gestión de riesgo y con todos los alcaldes para brindar el acompañamiento necesario.